A ritmo de botas y sombrero, Junior Pérez, alimentando tu sentido auditivo. Y por supuesto, para toda la gente que le gusta la gallada viejo, Turicentro Valle de San Martín, aquí los invita, los espera, a que vengan a visitar el Palenque, con mucho cariño ahí para todos ustedes, para toda la gente que le gustan los gallos, esto se llama Gallero, ahí nomás, venga. Pollitos, crezones, de buena pata y muy bravos, pa' que no salgan racones, caballo de guerra, el Gelson, para mí son los mejores. Pístenle liga a las vacas, porque vamos a apostar, a ver si se andan muy bravos, hoy lo van a demostrar, si las chomas en la mano, es preferible no hablar. Y saludando a mi compa Adolfo, mucho cariño, los esperamos en Turicentro Valle de San Martín Viejo. Un saludo para todos los amigos galleros de San Martín, Gilotepeque, de toda Guatemala, México y el mundo compadre, ahí nomás, un saludazo muy especial para la familia marroquí. Mi soltador no me falla, porque tiene buena maña, el amarrador tiene estilo, por eso es que anda conmigo y pa' cumplir compromisos, mi galla da siempre al tiro. Señoras, así gallero, y así gallero me muero, me gusta aventarme al ruedo, me gusta apostar dinero, por ese amor a los gallos, no me le rasgo ni a un sallo. Quítenle liga a las vacas, porque vamos a apostar, a ver si se andan muy bravos, hoy lo van a demostrar, si las chomas en la mano, es preferible no hablar. Gracias.